Iván Mejía Álvarez volvió a atacar a Fernando Aramiga. Hace muchos meses dije que es un lagarto incompetente, inecto y charlatán. El ex comentarista de fútbol volvió a lanzar una indirecta en contra del presidente de la I Mayor tras la polémica que ocurrió en el partido entre Independiente Medellín y Boyacá Chicó. El poderoso en la montaña clasificó a las semifinales de la Copa Colombia tras vencer 3 a 0 a Boyacá Chicó y pasar desde los tiros del punto penal. Pero hay un ingrediente añadido a lo que parecía hasta el mediodía del 25 de octubre de 2024 un partido común y corriente del fútbol colombiano. La decisión de I Mayor de Ad por perdido con un marcador de 3 a 0 un encuentro de ida que había ganado el Dependiente Medellín ante Boyacá Chicó por 4-1 en Tunja el 22 de octubre de 2024. Y fue este motivo que enfrentó en un intercambio de conceptos y opiniones a los directivos de ambos clubes como de la prensa deportiva en Colombia, entre los cuales se destacó lo que dijo Iván Mejía Álvarez a través de su cuenta de x arroba pajarito de Iván. Hace muchos meses dije que Jaramillo es un lagarto incompetente, inecto y charlatán. Por este motivo, Mejía Álvarez, que ha sido un acérrimo opositor de la gestión de Fernando Jaramillo desde su llegada, se volvió a pronunciar en su estilo sobre lo ocurrido con el encuentro entre Independiente Medellín y Boyacá Chicó en un trino del medio gol caracol, donde lo citó y dijo lo siguiente. Hace muchos meses dije que Jaramillo es un lagarto incompetente, inecto y charlatán. El motivo de la respuesta de Iván Mejía Álvarez, y es que tras la polémica que generó la decisión de mi mayor de edad por perdido el encuentro a Independiente Medellín por el retraso del partido, Eduardo Pimentel, dueño del Boyacá Chicó, habló en los micrófonos del blog deportivo de Blue Radio el 25 de octubre de 2024 y se despachó en contra del polémico presidente del ente deportivo del fútbol profesional colombiano, Fernando Jaramillo, y destacó la gestión de su hijo Nicolás Pimentel en demandar al encuentro. Ese es un éxito de mi hijo, Nicolás Pimentel, quien es el presidente del club, y es un monstruo en todos estos temas. Y en eso creo que no hay respeto por nada. Es una dictadura. Se pasan los reglamentos por la faja. Eso nos tiene aburridos. Estamos en contra de las situaciones que pasan. Por eso hay que pedir la salida de Jaramillo. De esta forma, Mejía Álvarez respondió a lo que dijo Pimentel y estuvo de acuerdo con Eduardo Pimentel en lo que consideran ellos en la pésima gestión de Fernando Jaramillo.